Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les voy a enseñar a preparar carne seca o más conocido como charki. Acompáñenos. Para elaborar el charki lo que se necesita es la carne. En este caso se va a utilizar la carne de carnero. En la parte sierra lo que mayormente utilizan es la carne de llama y alpaca. Pero como estamos en la selva nos acogimos y optamos por utilizar la carne del carnero. No obstante, para elaborar el charki se necesita una carne que tenga un bajo contenido de grasa. En este caso el carnero tiene un elevado contenido de grasa. Al paso, como sacrificamos al carnero, también obtuvimos sus vísceras. Las cuales son utilizados en una gran cantidad de platillos. Por ejemplo, la panza que también puede ser utilizado para hacer el riquísimo cacao. El pulmón, que es utilizado para hacer también la riquísima chanfainita. Bueno, estas son las criadillas. Del hígado, un riquísimo hígado encebollado. A los riñones se los puede utilizar en una gran variedad de picantes y guisos. Al corazón se lo puede utilizar en anticuchos. Y la criadilla o testículos que aportan una gran cantidad de proteína magra, además de minerales como el hierro y el zinc. Las patitas y la cabeza suelen ser chamuscadas ya sea a leña o a carbón. Para luego ser utilizados en la elaboración de calos y de la famosa patasca. Se conoce como Sharky a la carne seca o deshidratada de cualquier animal debido a la acción de la sal y el clima. Al principio les explicaba que la carne, debidamente para el Sharky, debe tener un contenido bajo de grasa. Este contenido de grasa debe ser de entre 6 a 10% y pues el carnero supera este porcentaje. Lo cual lo hace susceptible de enranciarse y por ende tener un sabor extraño. En esta parte se está realizando el respectivo fileteado tratando de que la carne sea lo más delgado posible. Con el fin de poder ser utilizado de manera efectiva en la siguiente etapa que es el salado. Esta parte que es la adición de la sal en la carne es muy importante. Ya que mediante ósmosis deshidratación se va a lograr disminuir la cantidad de humedad de la carne. Pues te preguntarás ¿Cómo se logra eso? En realidad la carne en su misma estructura tiene una gran cantidad de agua. Y al frotar sal en la superficie lo que se logra es extraer el agua del músculo. Logrando que la sal penetre y funcione como un mecanismo de conservación. ¡Gracias! 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 Si nos damos cuenta al momento de estar esparciendo la sal comienza a desfogarse una gran cantidad de agua haciendo que la humedad en la superficie sea notoria. Después de haber dejado en almacenamiento a la carne salada durante una hora, notamos claramente la pérdida de agua y la impregnación de la sal en el músculo. ¡Gracias! ¡Gracias! Paso siguiente es llevar nuestra carne salada a secar mediante el sol. Esta operación la realizamos durante un periodo de dos días, llegándose a tener cambios físicos muy notorios. Al finalizar el día esta es la apariencia que se tiene, la carne se ha oscurecido y el tamaño se ha reducido y al tacto se ha vuelto mucho más dura. Al día siguiente lo que hicimos es poner nuestra carne en el techo de nuestra casita, para de esa forma tener una mejor temperatura de secado. En este segundo día los cambios son aún más notorios. Al culminar el segundo día de secado, estas son las características que se obtienen. Una carne seca y oscura, reduciéndose su tamaño casi hasta la mitad respecto a antes del secado. Recuerden chicos que la durabilidad en anaquel de este charqui obtenido, tiene mucho que ver con las condiciones climáticas de la zona. En este caso factores influyentes como la humedad relativa y la temperatura. Recalcándose que existen estudios que argumentan que a menor temperatura de conservación del charqui, mayor tiempo de vida. Así que ya saben chicos, si les ha gustado este video no olviden darle manito arriba, comentar, compartir y suscribirse al canal. Así que Dios me los bendiga y chau.